Muy buenas a todos, en este vídeo os dejo la localización de los 23 pilares del honor que tiene el juego. Esta es una de las formas de conseguir cosméticos de equipo y simplemente los conseguiremos acercándonos al pilar, apretamos un botón Z, o sea, interactuamos con el pilar y lo conseguiremos, es muy fácil. Ya lo veréis ahora en el único ejemplo que os he puesto. Al obtener 30 de estos cosméticos conseguiremos el trofeo matador. Obviamente necesitaremos más cosas que los pilares para obtener cosméticos, pero bueno, en este vídeo nos centramos en los pilares. Ninguno de los pilares es perdible, se pueden acceder a todos estos lugares incluso después de habernos pasado el juego, como pasa con todo el resto de coleccionables de Ghost of Tsushima. Hay que decir, tal y como os he dicho, que son de muy fácil acceso, es muy fácil interactuar con ellos, no tienen ningún secreto, por lo tanto, os muestro este ejemplo y ya os podéis imaginar que todos son iguales. Por lo tanto, seguiremos la misma estrategia que he seguido con otros coleccionables que salen marcados en el mapa. Y es que simplemente os voy a mostrar, como veréis ahora después del corte que acabo de hacer, la localización del iconito en el mapa y ya estará. Si queréis buscarlos por vosotros mismos, estos iconos, antes de que aparezca este, por ejemplo, el icono del pilar, se pueden descubrir en forma de iconos con el símbolo de interrogación al ir liberando territorios mongoles. Ya sabéis que si liberamos un territorio, aparecerán varios símbolos de interrogación alrededor suyo, que son zonas que no hemos llegado, zonas inexploradas y algunas de ellas serán pilares. De todas formas, ya os digo, os dejo la localización de los 23 para que no tengáis ya ninguna duda. Pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.